Antes de decirles qué estamos haciendo, les vamos a decir por qué. Hace un tiempo nos reunimos un grupo de mujeres y nos preguntamos por qué y desde cuándo nos consideramos feministas. La respuesta que descubrimos en común fue que en algún momento nos sentíamos vulneradas por el hecho de ser mujeres víctimas de un sistema opresor. Luego encontramos el feminismo y fue un lugar seguro, un círculo cercano para permitirnos crecer. Eso queremos crear. Es un homenaje. Una reivindicación. Pero sobre todo es un espacio para encontrarnos y mostrar la lucha. Vamos a tener 10 capítulos para abordar el tema de decidir sobre nuestros cuerpos. Hablamos del aborto, pero también de las maternidades deseadas. Pensamos cada capítulo como una forma de mostrar lo que ha representado este proceso en nuestras vidas. Una forma de visibilizar esto que hemos construido entre todas y todes.